El DJ presenta La Dente Mix Ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Tras el mismo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Lo nuestro no puede acabar Rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Estoy hecho a tu medida Me has dado luz a mi vida Nuestro amor está perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal Discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacimos tal para cual Y no lo podemos negar Somos los locos de atar Que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Estoy hecho a tu medida Y me has dado luz a mi vida Y me has dado luz a mi vida Nuestro amor está perfecto Y me has dado luz a mi vida Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal Discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti, y así no está para cual, y no lo podemos negar Somos dos locos de atar, que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Hoy veo en las ventanas de tu alma, unas manos que me dicen tócame Y aunque digas lo contrario ven tu cara, unos labios que me dicen bésame Ya los días han pasado y en tu casa, están felices porque estás lejos de mí Y a día yo te lo dicen en la cara, que soy un buen futuro para ti Que sí, yo sé por qué me desprecian así Pero si a su voluntad alejarte de mi vida solo dime Y no sabrás de mí, te olvidaré y viviré sin ti, no volveré Tendrás tus noches muy amargas, me extrañarás cada fin de semana Y no sabes de mí, te olvidaré y viviré sin ti, no volveré Rormiré preguntando a tu almohada, qué será de ti mañana Y la miel no te sabrá nada, si sigues sin mí Ya decídete chiquitita Y si, yo sé por qué me desprecian así Pero si a su voluntad alejarte de mi vida solo dime Y no sabrás de mí, te olvidaré y viviré sin ti, no volveré Tendrás tus noches muy amargas, me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí, te olvidaré y viviré sin ti, no volveré Dormiré preguntando a tu almohada, qué será de ti mañana Y la miel no te sabrá nada, si sigues sin mí Sin ti Sí, 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 sí Por si algún día querías volver y decirme que me amas y que nunca me quisiste perder Así lo intenté, pero alguien se supo quererme más que tú, más que tú El amor que tuve para ti, alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti, sin darme cuenta encontró quien le hiciera caso El amor que tuve para ti, alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti, ya te lo quitaron y me estoy enamorando Perdón de tener que decir, eso que quiero que sepas Que todo el amor que te di, no lo tendrás cuando quieras Yo te quedé, si lo intenté, pero alguien se supo quererme más que tú, más que tú El amor que tuve para ti, alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti, sin darme cuenta encontró quien le hiciera caso El amor que tuve para ti, alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti, ya te lo quitaron y me estoy enamorando Me duele querer que decir, esto que quiero que sepas Que todo el amor que te di, no lo tendrás cuando quieras No lo tendrás Contigo siempre y cuando me da todo y con su cariño No importa si es alta, chaparra o flaca, solo quiero que me de lo que me falta Estoy soltero, sin compromisos Soy feliz y muy sincero, hasta soy bueno con los niños Y ando buscando, quien se adueñe de mis labios Muchas niñas me han besado, y otras ya me han coqueteado Pero a mi corazón, tan conquistado Tal vez me vayas contigo, contigo, siempre y cuando me de todo y con su cariño No importa si es alta, chaparra o flaca, solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vayas contigo, contigo, siempre y cuando me de todo y con su cariño No importa pecanera, morena o cara, solo quiero que sea buena para mi alma Ay, no más la gente Tal vez me vayas contigo, contigo, siempre y cuando me de todo y con su cariño No importa si es alta, chaparra o flaca, solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vayas contigo, contigo, siempre y cuando me de todo y con su cariño No importa pecanera, morena o blanca, solo quiero que sea buena para mi alma Tal vez me vayas contigo, contigo, siempre y cuando me de todo y con su cariño No importa si es alta, chaparra o flaca, solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vayas contigo, contigo, siempre y cuando me de todo y con su cariño No importa pecanera, morena o blanca, solo quiero que sea buena para mi alma ¡Woo! 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 Quisiera que tuvieras en mi una historia de ti donde yo soy parte de tu vida y que la felicidad sea el tema principal de nuestras vidas Pero no, 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 no se puede aún entenderlo Y es que solo para lograrlo falta un beso ¡Woo! 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 Y no te estoy mintiendo Acércate Y bésame Y te juro que nuestro amor será ¡Woo! 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 Y es que solo para lograrlo falta un beso ¡Woo! 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 Yo soy su abrazo que es un beso ¡Woo! 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 Let's go... Acércate y bésame Acércate y bésame Hoy es un día especial para ti y para mí Porque el amor de los dos lleva un año haciéndonos vivir Cosas tan hermosas que han hecho de mi vida Algo muy feliz, algo amor Tú me has hecho tocar con mis dedos el cielo Y me has hecho sentir tantas cosas que están más allá de mis sueños Gracias a ti comprendí que la vida es perfecta cuando tienes bien Te amé así, como tú me amas a mí Nunca voy a pensar en decirte adiós Muy bien que al hacerlo moriría de amor Muy bien que tú eres lo que quiero Hoy que sin ti de tristeza muero Quiero estar siempre contigo Quiero nunca perderte Quiero amarte por siempre Quiero estar siempre contigo Quiero nunca perderte Quiero tenerte a mi lado por siempre Nunca voy a pensar en decirte adiós Nunca voy a pensar en decirte adiós Quiero nunca perderte Quiero nunca perderte Quiero amarte por siempre Quiero estar siempre contigo Quiero nunca perderte Quiero tenerte a mi lado Quiero estar siempre contigo Quiero nunca perderte Quiero nunca perderte Quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Quiero estar siempre contigo Quiero nunca perderte Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero ser Vente a mi lado Tu gran amor Toco tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defensas Tus caricias Y ahora Otro Poco a mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Entre mis manos Y ahora Eres mi hermano Quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echarme en mí Romperlo todo Voy a empezar Adiós Le digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio En la mañana Con la vista destrozada Mientras Otro 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 Ocupa Mi lugar Otro Es difícil Es difícil Olvidar Comprender Que ayer Te quedé Entre mis manos Y ahora Debes De mis manos Una pantalla y un teclado Se ha convertido en aliado En esta lucha De buscarte Y confesarte Que me estoy enamorando Yo te escribo casi a diario Generalmente invento algo Pero también yo he notado Que te guste Mis alabotos Creo que es justo Y necesario Que claremos Lo que nos está pasando Quiero pagarte Y proponerte Una historia Que será por siempre Tu vida Abrazada Si la luna Su esplendor No lo sé Pienso El destino Este amor Tú y yo Jugando Con niños Bajo el sol No lo sé Pienso bien Nunca te Desplaudaré Por la frente Mi amor Creo que es justo Y necesario Que haremos Lo que nos está pasando Quiero hablarte Y proponerte Una historia Que será por siempre Tú y yo El destino Esperanza Aún tengo ese salado En mi boca No importa Cuánto azúcar Yo le ponga Siempre queda De ese amor A soledad Que me recuerda Que mi vida No hay felicidad Y amigos Que no escucha Esta canción No cometan El mismo error Que yo Al buscarte Un amor Para una noche Por complacer Solo un instinto Animal Deja Al corazón Sorrerido Acabando Con sus ganas De amar Y no Oh no Un engano No lo vale Tienes quien te ame No Oh no Ya no busques Un amante La pena No lo vale No Oh no En esta vida Tú te pagas Y cuando Tú no cubras Ay cómo duele Que te engañes Ay no Más Pero no puedo seguir Lastimándome más Perdona Que lo digas Así nada más Pero no puedo evitar Preguntarme si esto es amar Cada día se hacen las peleas Más frecuentes Más frecuentes Y antes de decirnos adiós eternamente Te pido que me sueltes Unos, dos, tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre Si en realidad sabemos amar Uno, dos, tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Es un capricho Que algún día acabará Cada día se hacen las peles Más frecuentes Más frecuentes Más frecuentes Y antes de decirnos adiós eternamente Te pido que me sueltes Unos, dos, tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre Si en realidad sabemos amar Uno, dos, tres días o más Uno, dos, tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho Que algún día acabará ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Música Tú sabes cuán arrepentido estoy de haberte dicho adiós De terminar con ese gran amor que había entre tú y yo Y no te voy a mentir pero mi corazón estaba confundido No sabía si era amor o cumplir yo lo que tenía contigo Sé que ya es muy tarde para feliz Pero prefiero morir en el intento que perder tu amor Te pido me perdones por mi favor Te juro que no fue mi intención Yo sé que no voy a encontrar el amor que tú sabes dar Te pido me perdóname y nunca encontraré el amor que contigo tendré Perdóname, perdóname Música Sé que ya es muy tarde para pedir perdón Pero prefiero morir en el intento que perder tu amor Música Te pido me perdones por mi favor Te juro que intención Yo sé que nunca voy a encontrar el amor que tú sabes dar No fue mi intención Yo sé que nunca encontraré el amor que contigo tendré Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Que a veces cometo muchos errores Que te hacen pensar con mil razones Y provoco que te alejes de mí Sé bien que a veces mis palabras también te ofenden Y que el llanto que te causan es suficiente Para que me dejes Justo como hoy Se acercando con la soledad de este triste adiós Y con mi corazón que me dice gritos que fue mío un error Vengo a decirte que te amo Vengo a decirte que te amo Decirte que te extraño Decirte que mi vida está acabando Decirte que el sol, la luna y las estrellas Me dicen que ya debo hacer que vuelvas Decirte que estoy muy arrepentido Y se me pide en el alma Yo te juro que no doy por volver contigo Que a veces mis palabras también te ofenden Y que el llanto que te causan es suficiente Para que me dejes Justo como hoy Se acercando con la soledad de este triste adiós Y con mi corazón que me dice gritos que fue mío un error Vengo a decirte que te amo Vengo a decirte que te amo Decirte que te extraño Decirte que mi vida está acabando Decirte que el sol, la luna y las estrellas Me dicen que ya debo hacer que vuelvas Decirte que estoy muy arrepentido Y se me pide en el alma Yo te juro que no doy por volver contigo Vengo a decirte que te amo Decirte que te extraño Decirte que mi vida está acabando Decirte que el sol, la luna y las estrellas Me dicen que ya debo hacer que vuelvas Decirte que estoy muy arrepentido Y se me pide en el alma Yo te juro que no doy por volver contigo Música Como quisiera olvidarla Arrancarla de mi mente No preguntaré por ella Que su salud no me interese Súperala, yo sé que puedes Es duro más, no imposible Recuerda que no se merece Todo el cariño que le diste ¿Qué puedo hacer para olvidar? Solo el tiempo que me ayudará No digas eso, ya no puedo más Este dolor un día me va a matar No vale la pena que llores por ella Lo sé, pero yo quiero que a mi vida vuelvas Es hora de odiar Es hora de odiar Pero hay algo que me hace necesitarla No vale la pena que llores por ella Lo sé, pero yo quiero volver a tenerla Recuerda porque todo terminó Recuerda porque todo terminó Y deja que el tiempo te ponga Alguien mejor Alguien mejor Hoy no más Juro latente mi amor O hay otro brindar Y échale a tu brindar ¿Qué puedo hacer para olvidar? Eso ya no puedo más Esto me va a matar No vale la pena que llores por ella Lo sé, pero yo quiero que a mi vida vuelva Y algo que me hace necesitarla No vale la pena que llores por ella Lo sé, pero yo quiero volver a tenerla Recuerda porque todo terminó Y deja que Tal vez mi destino Será perderla Entiende que la vida sigue Con o sin ella Con o sin ella Y la vida sigue Con o sin ella 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 Me enamoraste con tan solo un beso Fue suficiente para ser tu preso Ay, como me arrepiento Tú Me enamoraste y me quitaste todo Sin darme cuenta ya estaba solo Esperando Esperando que Volvieras Pronto Y lo peor de todo Es que Vuelves Para hacerme Sentir Que soy todo en tu vida Y otra vez te vas sin mi Que falta para que No vuelvas a buscarme Te pido por favor No insistas en hablarme No 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 es justo lo que me haces Que falta para que no vuelvas a buscarme Y duele que me beses Si después te marches No 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 Por favor Ya no me llames Yes Hoy nomás La fe de mi amor Hay otro Mija Música Y lo peor de todo Es que Vuelves Para hacerme Sentir Que soy todo en tu vida Y otra vez te vas sin mi Que falta para que no vuelvas a buscarme Te pido por favor No 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 es justo lo que me haces Que falta para que no vuelvas a buscarme Y duele que me beses Si después te marches No 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 Por favor Ya no me llames No 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 es justo lo que me haces Yes No 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 Por favor Ya no me llames No 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 Iré a buscarte pa' que sepas lo que siento No había podido porque ese maldito miedo me ganaba y me quedaba con las ganas Pero hoy pude vencerlo Te he traído flores, mas no sé si a ti te guste Solo te quiero conocer y no te apures si no quieres escucharme Yo me voy y ya no vuelvo a molestarte Pero no sabes cuánto tiempo es que sufrí para llenarme de valor Se marchitaba cada flor pero este corazón tan terco loco se volvía con el suave aroma Que desprendía tu piel y tu perfume, te lo juro esa combinación Fue tan perfecta con tus ojos, con tu dulce voz Y esa sonrisa ni se diga, yo por ti daría la vida Por un beso de tus labios, por oír de ti un te amo Despertar cada día, por ti toda la vida te podría dar lo que no tengo No dormiría te lo he puesto, todo con tal de contemplarte si me dejas ser tu baño Solo un beso de tus labios, escuchar de ti un te quiero Bajaría las estrellas pa' que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres día y noche lo que pienso Toma el tiempo que tú quieras, piénsalo yo aquí te espero Toda la vida Por un beso de tus labios, por oír de ti un te amo Y despertar cada día, por ti toda la vida te podría dar lo que no tengo No dormiría te lo he puesto, todo con tal de contemplarte si me dejas ser tu baño Solo un beso de tus labios, escuchar de ti un te quiero Bajaría las estrellas pa' que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres día y noche lo que pienso Toma el tiempo que tú quieras, piénsalo yo aquí te espero Toda la vida Sé que tal vez tú necesitas mucho más que tiempo para asimilar lo que te trato de decir Tal vez ni te interesa, no paso por tu mente Y también llegué a pensar que no naciste para mí Pero es que si dejo guardado lo que siento y nunca intento conquistarte me podría arrepentir Ya no puedo callar, pienso en ti a cada instante Y aunque no te conozco y no sé nada sobre ti Tú me diste de repente y sin aviso yo que había prometido no volverme a enamorar Hasta una ola de tus labios, una media sonrisa para atraparme Y saber que tengo el resto de mi vida para poder demostrarte que se puede ser feliz Con alguien que te cuida, con alguien que te quiera, con alguien que por ti se muera Y yo quiero que sepa que yo por ti haría mil cosas Demostrarte que la vida es hermosa Te llenaría de detalles, podría darte más de un millón de rosas, las estrellas y más También quiero que sepas que el amor que yo te ofrezco es muy sincero Y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar lo que digo y tengo el resto de mi vida para esperar Oh no, no me pidas que te olvide No me pidas que te deje Porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible Oh no, no me pidas que te olvide No olvidaré Porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Oh no, no me pidas que te olvide No me pidas que te deje No olvidaré Porque eso no puede ser No puede ser Oh no, tú sabes que es imposible Oh no, no me pidas que te olvide No olvidaré Porque te empiezo a querer Porque te empiezo a querer No me pidas que te empiezo a querer No me pidas que te olvide No me pidas que te deje No olvidaré Porque eso no puede ser No puede ser Me está volviendo loco Me está volviendo loco Yo que tanto decía Que el enamorarse Eran tonterías Pero caí Y hoy Que tú estás a mi lado No me importa el pasado Porque has despertado Algo tan bello Que nunca pensé sentir Porque fui tan tonto Al pensar Que esto nunca me iba a pasar Que el amor no llegaría Que en mí no entraría Pero ahora yo no lo quiero sacar Porque me llevas al cielo Con solo un te quiero Y pintaste mi mundo de otro color Me abriste los ojos y me demostraste Que no hay en la vida otra cosa mejor Porque me diste la luz que yo necesitaba Me hiciste creer en el amor Antes estaba equivocado Pero por tus besos Hoy puedo gritarle al mundo Que te amo Iré a buscarte pa' que sepas lo que siento No había podido No había podido Porque este maldito miedo Me ganaba Y me quedaba con las ganas Pero hoy pude vencerlo Te he traído flores Mas no se si a ti te guste Solo te quiero conocer Y no te apures Si no quieres escucharme Yo me voy Y ya no vuelvo a molestarte Pero no sabes cuantos tiempos Que sufrí para llenarme de valor Se marchitaba cada flor Pero este corazón Tan terco loco Se volvía con el suave aroma Que sufrí para llenarme de valor Loco 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 Loco